¿Qué onda Stectur? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología y vamos al segmento de Super Vlogs. Si eres super buena onda, dale un gran like con cualquier parte del cuerpo como hacemos normalmente. Díganme con qué parte del cuerpo le dice, con la cabeza, con las nalgas, con el pie, con el dedo, con lo que le he dado. Avísame ahí abajo en los comentarios. Y bueno, les hago este pequeño vlog, muy corto, para contarles lo que está pasando, por qué no he estado subiendo videos estos últimos días y los proyectos que tenemos para todos ustedes. Bueno, sí tengo videos grabados, gente, pero no los he podido editar porque ando súper, 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 súper mal. Les entiendo, súper enfermo cuando me escuchan. La verdad es que no he tenido nada de ánimos de estar editando. Me duermo en la computadora, mejor dicho. Entonces, solo para que sepan, la verdad. Ahorita voy camino al trabajo, por eso que les hago este pequeño vlog, porque hay que comer, gente. Y voy en este, sentado en este tráfico. Entonces, solamente, gente, eso les quería decir. Quería contestarles por qué también Mario está subiendo videos al canal. Mucha gente tal vez no sabe por qué otra persona está subiendo videos al canal. Y él ya trabaja para el canal oficialmente. Entonces, él va a estar subiendo ese segmento que son las aplicaciones. Creo que es muy útil para todos ustedes, la verdad. Aprovechen esa herramienta o ese segmento para saber qué pueden comprar y qué cosas buenas hay allá afuera para todos ustedes. Y solamente, gente, les voy a traer videos muy, muy prontos. Vienen cosas muy buenas. Vienen increíbles las cosas que vienen. Para mencionar algunas cosas, tenemos el Nokia Lumia 920. Tiene la MacBook Pro Retina Display. Viene el Droid DNA. O sea, vienen una cantidad de productos, gente, para todos ustedes. Solo ténganme paciencia. Solo déjenme que pase esta gripe. Mi familia, la universidad, el trabajo. Tanta cosa que tengo que hacer. Gracias por su apoyo. La verdad es que los quiero y los admiro por el apoyo que dan al canal. La verdad son muy, muy buena onda. Y si quieren saber más de mi familia, vayan a chequear mi familia teca. Ahí entro más en profundidad que estoy estudiando en la universidad y todo ese relajo de cosas que está pasando en mi vida. Subimos un video diariamente. O tratamos, pero sí grabamos todos los días y tratamos de estar pendientes del canal. Entonces, vayan a chequearlo. Discúlpenme y vamos a estar muy pronto de nuevo al día. Y como les digo, muchas, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Su servidor, Mr. Amigotec, aquí les informa de lo que está pasando en el canal. No quiero que se sientan que los haya olvidado y que solo estamos subiendo videos con Mario. Sino que pues él me está ayudando ahorita, que ahorita no me siento tan, tan, tan bien. Pero ustedes comprenderán y me ven como ando de mal. Entonces, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Si no lo sabías, ya lo sabes. Bye.